Un poco lejos, pero sí. Sí, profe. La lección más o menos va y se donó. Aquí vengo en presencia de Dios y de ustedes también. Para mí es un placer poderles darles a conocer un poco de nuestra cultura tozteca y azteca. Muchas gracias. Entonces, para empezar con nuestra cultura, para que ustedes entiendan, muchas veces como que no saben de dónde partió la cultura tozteca, azteca, maya, zapoteca, o mixteca. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo encuentro en esta una palabra que me ha dado mucha luz. Entonces vamos a empezar con el atlantirán, la palabra atlantirán. ¿Qué pasa? 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 No, profe. No, profe, no sé qué. Esto es porque está muy bien. Como ves que lo saben, también. Entonces, al que viene aquí a la superintelaria se va a quitar. Si no, que sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a hacer? Pónganlo usted más acá abajo. No, no. No lo puedo hacer acá arriba. No. ¿Y sabe qué? ¿Qué es, don Mariano? Es la luz. ¿Alcanza a ver el pizarrón, chicos? No, ¿verdad? Nada. ¿Alcanza a ver ahí, chicos? ¿Alcanza a ver ahí, chicos? ¿Algo? ¿Puedes apagar esto de acá arriba? ¿Alcanza a ver ahí algo, jóvenes? ¿Qué? Más o menos, profesor. ¿Qué dice? ¿Qué dice, muchachos? Atlántida. ¿Qué dice, muchachos? ¿Qué dice, muchachos? ¿Qué dice, muchachos? Yo creo que sí, por favor, porque se les ocurra que se nos deslumbra. Entonces, a partir de la palabra Atlántida, entendí esto, lo que es, lo que fue el lluvio, en este caso, tenemos, entonces voy a analizar la palabra, Atlán, abundante agua. Ah, pero, la palabra Atlántida ya está castellanizado, voy a poner lo que es el náhuatl. Atlántida ya está la palabra náhuatl, tal cual. Entonces tenemos, voy a analizar, hazlo un rafinito. Atlántida ya está. Entonces ya tengo la palabra Atlántida. Entonces viene, viene de tres palabras. Ac, agua. Atlán, abundante agua. Silana es el verbo, es la gravedad, la gravedad con que caímos al agua. Entonces, la traducción sería, agua en abundancia nos jaló, nos llevó, nos sacustó. Entonces ahí está el Atlántida. Ahora, si queremos ver el Atlántida, en este caso es el mar, entonces la palabra, voy a escribir en náhuatl, la palabra mar. Lo que se llama, ayuícate, es la palabra mar. Entonces igual vamos a analizar qué nos dice el ayuícate. Ya tenemos, haz agua, iruica el cielo, agua del cielo. Entonces los mares están formados por las aguas del cielo. ¿Puedo claro? Entonces es la forma Atlántida. Bueno, estoy hablando de la Atlántida. En la Atlántida hay una frase aquí en Cholula, hay una iglesia que se llama Chocuilac, la virgen de Chocuilac. Voy a escribir Chocuilac para que tengan un poco más. Chocuilac. Ahí está la palabra Chocuilac. Este es un acontecimiento. Viene de... Chocuilac, es decir, cecoba. Lo que se llama, cecoba es atorar. Chocuilana es arrastrar. Aparentemente que es igual al Chocuilana, ¿no? El Chocuilana es la gravedad. El Chocuilana es arrastrar. Se trata de un personaje que cayó al agua, que corría bastante. Entonces el agua jugaba como las olas del mar. En uno de esos fuegos que lo saca para afuera, ahí quedó atorado. Quedó atorado y yo pienso que tocó tierra porque si no se muere de frío. Entonces quedó atorado entonces el agua que lo arrastró. Ahí está. Es un acontecimiento. Ahora, así como este personaje que sobrevivió en el diluvio, así otros personajes sobrevivieron en el diluvio. Un sinnúmero de otro medio, pero sobrevivieron. A estos sobrevivientes hoy los conocemos con el nombre de Olmeca Xicalanga. Entonces vamos a ver quién es el Olmeca Xicalanga. A ver si le alcanza la mierda. A ver si le alcanza la mierda. ¿Alcanza la mierda? Sí. Sí. Bueno. Olmeca Xicalanga son los sobrevivientes de la Atlántida. Aquí donde me veo yo. Bueno. Entonces voy a analizar lo que es el Olmeca Xicalanga. Sí. Olmeca Xicalanga. 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 sí, ya está desglosado la palabra pues ya está analizado entonces tenemos entonces tenemos la palabra olologua es reunir es el mecate o la cuerda pero en este caso es metafórico es la relación que tenemos con la naturaleza y tenemos con el cosmos lo siguiente shiwit es el tiempo kaki el verbo estar kali es la pirámide co lugar entonces voy a leer lo que dice reúne los fenómenos naturales del tiempo que están en la pirámide del lugar entonces lo que vemos acá estos sobrevivientes son los que volvieron a construir la cultura que se había perdido con el diluvio entonces de estas pirámides por ejemplo aquí en Solula tenemos la pirámide donde está la virgen de bueno la iglesia de los remedios tenemos la de Xochicalco la tenemos la de Teotihuaca la tenemos de aquí de Cacatla la de Cantona y un sinnúmero de pirámides esas pirámides hoy en día están abandonadas y nadie dice que es mío entonces aquí en Cholula aquí en Cholula tenemos dos Cholulas una un pueblo con el diente datante que es San Andrés Cholula son los Olmecas y Calangas la pirámide que tenemos ahí y la otra pirámide que es más reciente es de los Tortecas esa pirámide quedó borrada por los conquistadores hoy está el monasterio o el convento de San Graviel allí estuvo la pirámide lo descubrieron que es una de las joyas más valiosas más sobrevalientes más exacta matemáticamente quedó borrada bueno entonces aquí tenemos dos Cholulas San Andrés Cholula son de los Olmecas y Calanga y los Tortecas son o sea la otra cultura San Pedro y Cholula que digamos son de los Tortecas aquí tenemos dos culturas bueno ahí están los dos Cholulas ahí están los San Pedro y San Andrés Cholula por esa razón bueno entonces esta gente que construyó entonces ya después de esta gente porque el tiempo se puede medir se mide el tiempo ¿por qué? porque vive el sol vive la luna las estrellas y un sinnúmero de fenómenos que se pueden medir y se volvieron a medir entonces después de estos Olmecas y Calangas todas las culturas mayas Zapotecas Mixtecas Teotecas se basan sobre los se basan sobre los Olmecas y Calangas lo que no estoy seguro cuál fue cuál fue el primero que votó mayas Zapotecas Mixtecas no sé pero todos tuvieron su época y todos fueron grandes culturas son universales después de esas mayas Zapotecas Mixtecas brota el Corteca el Corteca llega con una matemática asombrosa y domina las demás culturas por eso los Zapotecas llegaron a ser grandes después de los Zapotecas surgieron los Aztecas igual los Aztecas querían dominar a los Aztecas no lo consiguieron entonces quedaron dos culturas florecientes cuando llegó la invasión europea o sea que los españoles cuando llegaron pues realmente hasta ahí quedó quedaron aplastados y esas dos culturas sobrevivieron y hasta hoy siguen sobreviviendo y son las más grandes culturas ¿por qué? ¿por qué son grandes? ¿por qué? porque quedaron quedaron abajo las culturas mayas Zapotecas y Mistecos ¿por qué? bueno yo muchos de los amigos se preguntan ¿por qué? ¿cómo lo ves que se quedaron abajo o que fueron superadas por esas culturas? se ve sencillamente en el impuesto entonces cuando llegaron los españoles el impuesto llegaba a Cholula y a México a los cortecos y a los aztecas por eso vemos que porque todas las culturas se pagan todos en cualquier época o tiempo siempre la cultura hay que pagar entonces ese era el impuesto bueno entonces voy a hablar precisamente de dos culturas claro el tiempo es poquito pero voy a hablar en este caso voy a hablar de los cortecos ahora esta gente ya voy a hablar de los cortecos precisamente pero partiendo de los de los de los de los mexicanalangos ya ya estando ya en el terreno de los aztecas y todas las culturas magas zapotecas mistecos cortecos y aztecas todos ellos trataron de crear una escuela una escuela que se llamó el Calmeca ahí está entonces esta escuela el Calmeca que sigue estando porque todo lo que existió antes de la llegada de los españoles vive existe con otro nombre corrompido o en este caso mezclado como quieren llamarle pero existe y ahí está el Calmeca yo vengo de esta escuela por eso lo entiendo un poco vengo del Calmeca entonces la palabra Calmeca significa casa de Mecate esta es una escuela pero esta casa se puede comparar con la universidad entonces ¿qué es escuela? pues se estudia todos los fenómenos naturales todas esas escuelas es la máxima escuela de nuestra cultura sea maya zapoteca todas las culturas están basadas sobre sobre leyes naturales entonces nuestra gente estudió las leyes naturales bueno una vez conocido bien una ley natural conocido entonces lo plasmaban y donde lo plasmar lo escribían en las pirámides por eso las pirámides hoy en día representan o sea representan un monumento son monumentos astronómicos nada más que nadie lo lee nadie lo puede leer lo único que se leen los códices que también pero como escritura yo lo veo difícil yo lo leo ahora leo pero a través de la palabra la palabra la analizo y encuentro el fenómeno entonces todas estas leyes porque nosotros tenemos una relación con la naturaleza y una relación con el cosmos bueno pues entonces nosotros de estas leyes naturales nuestros antepasados concibieron y sobre estas leyes construyeron nuestra constitución política por donde la humanidad se puede encaminar por eso nosotros pues estas leyes que tenemos hoy en día son muy mediocres mediocres porque realmente es pensado de un ser humano simplemente el humano como Dios debe entender y él se considera o considera esta ley o esta regla que es buena para él pero no tiene ningún sustento sobre el universo entonces nosotros tenemos leyes sobre el universo son leyes universales en cualquier parte del mundo encajan ahora de estas leyes universales una vez quedaron aceptados entonces nuestra gente empezó a caminar sobre ellos y a estas leyes naturales nuestras personas o porque los dioses nunca se ven nunca se ven ninguna cultura conoce a Dios pero estas leyes si las conocemos y no las podemos ver así de personas pero si nosotros el humano las las representa con un simbolismo puede ser persona puede ser animal puede ser cosa entonces todas las leyes naturales para nosotros son nuestros dioses entonces ahorita me voy a meter ya directamente a una ley una ley natural entonces una ley natural como van a ver una ley natural y después de esta ley natural por ley la tenemos que vivir aquí nadie se escapa de esta ley y aquí donde empiezan a encontrar un sinnúmero de mentiras por eso pues yo siempre he dicho que nuestro gobierno y nuestros religiosos son un abuelo de mentirosos y así como mentirosos ¿saben qué es lo que pasa con nosotros mismos como humanos? somos baratos en cualquier parte la mentira nunca la vamos a poder justificar y nunca vamos a ser grande y además la mentira por ley nos va a llevar a la derrota a la quiebra a la ruina por eso está el país así arruinado ¿por qué? porque pues con mentiras es donde vamos a parar por eso la delincuencia y lo que usted quiera es causa de la mentira bueno ahora me voy a una ley una ley una ley natural voy a buscar voy a borrar esto entonces voy a hablar de una ley esa ley vamos a hablar de la primavera y en la primavera a esa ley le llamamos a esa ley le llamamos al dios ya nuestro dios le llamamos Ketalcobar sí para que vean mis mentiras porque si no no lo van a conocer entonces por eso entonces voy a analizar igual ahí está Ketalcobar significa encuentros para Ketalcobar fe fundación coalserpiente oiga ¿cómo vamos a porque aquí va a ser metafórico ¿cómo que serpiente? la traducción sería serpiente fecundal pues serpiente fecunda pero lo que pasa es lo siguiente como estamos hablando el 21 de marzo el 21 de marzo es cuando los rayos solares caen verticalmente a la tierra cuando estos rayos solares caen a la tierra son movidos por el viento son movidos por el viento entonces el rayo empieza a serpentear y se plasma en la tierra una sombra en forma de serpiente ahora esta serpiente es la energía entonces la energía se introduce sobre la tierra baja al inframundo y la tierra cubre un sinnúmero de huevos un sinnúmero de huevos y al estar ya la energía presente esta energía fecunda todos los huevos ya una vez estando fecundo los huevos llega el dios Tlaloc el dios de la lluvia que llega el 15 de mayo entonces caen las aguas y toda esta todos estos huevos ya fecundos roca de la tierra ya con la energía sale entonces vemos que la tierra se prende de tanto fuego que penetra ya una vez todos los huevos que tienen energía salen prenden y como vamos a ver que la tierra está prendida ah porque la tierra florece la flor es el fuego o la flor está hecha de fuego pero podemos saber que la flor es fuego entonces esta flor que es fuego realmente dentro de la flor sale la flor ya de detrás de la flor viene el producto ahí está la ley ahí está la vida es como brota la vida después de la flor ya viene el fruto entonces eso es lo que lo que representa este fenómeno o lo que nos dicta este fenómeno entonces si van a ver que es una ley natural ahora a estos fenómenos esa es una ley natural a esta ley el humano la tiene que vivir al pie de la letra pero para esto miren entonces le vamos a poner a este fenómeno vamos a poner que son dos son dos elementos tenemos entonces en lugar de serpiente es la tierra tierra pues si va por decir tierra fecundada entonces a la tierra le vamos a poner un nombre y al que es alcoa tal dios también le vamos a poner un nombre en este caso que es alcoa es el sol al sol le vamos a llamar el novio la tierra la novia entonces ¿qué sucede? el 21 de marzo es cuando se une el sol y la tierra en este caso vamos a llamar día de bodas en ese día de bodas también es luna de miel en esta en esta en esta parte como luna de miel la tierra concibe un hijo entonces si queremos ver el 21 de marzo y no es una ley entonces para esta cultura occidental tarda el tarda en que está o para que nada es caliente tarda nueve meses entonces tenemos marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre ahí están los nueve meses a esa cultura que yo si conozco los nombres y los manejo pero no no me puedo basar en los fenómenos naturales pero la de nosotros sí porque para nosotros yo así se lo puedo decir porque tenemos el número 28 el número 28 representa el ciclo de la luna que es de 28 días en este caso van a ser 10 lunas igual a 280 días entonces ahí está es decir se puede entonces a los 280 días ya está o sea que el 21 de marzo queda concebida la tierra a los 260 días nace el hijo del sol y la luna que se llama Huitzilopochtli Huitzilopochtli sigue siendo el sol Huitzilopochtli es el dios de los aztecas ahí está entonces yo aquí les planteé un fenómeno natural para este fenómeno natural el hombre lo tiene que ir al pie de la letra entonces vamos ahora sí a aplicar al hombre voy a ver a aplicar al hombre a ver si están felinos si alcanzan a ver bien el tablón ¿alcanzan a ver el pijerrón muchachos? muchachos ¿alcanzan a ver el pijerrón? sí sí no lo veo ahora vamos sí 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 más o menos que entonces vamos al humano entonces en el humano tenemos el casamiento en el casamiento bailamos dos simbolismos que es el guajolote y las flores el guajolote lo metemos en una en un canasto puede ser muerto vivo a ese a ese simbolismo se le llama huehuefio yo creo que si puedes escribir más o más sí porque la luz te va ahí directamente esta esta chimuda suena como j huehuefio entonces les voy a comentar qué cosa significa huehuefio ya está hecha la palabra ya está desglosada o está analizada hueca lejos huey grande este sufijo y otro ya representa o le da sentido a estas dos palabras en un sentido abstracto entonces yo como viendo cuál es lo abstracto para mí es la grandeza de Dios grandeza de Dios siempre Dios le va a dar las cosas buenas y nos lo vemos nadie lo conoce pero si vemos el guajolote el guajolote o sea el pavo se llama huexolote entonces huexolote está la palabra voy a analizar ahí tenemos ahí tenemos ahí tenemos las dos palabras usted tiene dos huexolote sabroso solo debilidad vicio o golosina entonces dice nada más ¿qué encontramos acá? encontramos la dualidad lo bueno y lo malo Dios siempre nos da cosas buenas lo malo no viene de Dios lo malo brota en la tierra brota del hombre por su debilidad o por nuestra ignorancia como quieran verlo entonces ahí está para nosotros no existe el diablo el diablo es el hombre ¿por qué? pues que se hace malo y bueno ahí está aquí nosotros no lo conocemos el diablo aquí para eso no existe aquí simplemente existe lo malo y lo malo brota del hombre brota estas cosas porque muchas veces es difícil esas leyes naturales y la debilidad pues hoy más hoy en día que realmente pues no conocemos nuestra cultura y todos enfocamos lo que lo dicen nuestros religiosos y nuestros religiosos realmente pues si hablan sobre la Biblia pero la Biblia tiene cosas buenas también tiene sus fallas pero nosotros no podemos creer en esto o si creemos pero ¿por qué creemos? y no podemos contestar porque necesitamos conocer el hebreo o el arameo para llegar a la raíz no lo conocemos lo que nos digan está bien entonces ahí está eso es en cuanto al simbolismo del guajolote ahora vamos a ver el otro simbolismo que es la vara de mambo que es una una corona de flores que se llama Xochitopili ahorita vamos a ver aquí tenemos Xochitopili entonces aquí tenemos esto voy a analizar ahora miren aquí tenemos ya está analizado dice Xochitopili representa todo nuestro pili hijo Xochitflor la traducción se ve se escucha bonito nuestro hijo el capullo o nuestro hijo en flor entonces aquí lo que pasa para el casamiento lo que marca la ley natural siempre tienen que llegar dos jovencitos vírgenes ¿por qué pide esto? para que se pueda leer el fenómeno entonces un capullo una flor en capullo jamás puede dar simiente no puede verter la simiente entonces ¿qué hacen cuando se casan dos jovencitos entonces cuando se casan dos jovencitos vírgenes cuando se unen abren su capullo y al abrir el capullo es cuando la simiente se vierte ahí está entonces si queremos vas a ir allá por ejemplo muchas veces ¿por qué nos casamos? ¿de dónde? ¿cuál es el fenómeno que nos lleva a enamorarnos? pues muy sencillo voy a cambiar la misma base pero no suena vulgar simplemente un poco más pues no morbosa tampoco porque para nosotros no existió eso nosotros siempre nos casamos con amor porque nosotros nos casamos de un sueño señor un sueño el día que se casen ustedes por un sueño van a ser grandes hijos de Dios que vengan problemas y lo que usted quiera el sueño permanece y lo más bonito van a permanecer siempre jóvenes nunca es para antes de que hace un viaje siempre jóvenes ese es otro detalle entonces la traducción sería nuestro hijo en calor ¿qué es lo que nos lleva a la madre? esa es la época ahí está nuestro hijo en calor ahí quedó pero vamos a analizar la palabra pili esto miren nomás para que vean pili viene del verbo pilía pilía es el verbo guardar aquí le ponemos ella entonces ya tenemos ella le aguarda entonces aquí dice ella le aguardó y finalmente vamos a poner otro espíritu ahora vamos a ver acá para que vean la versión que nos dice la misma biblia se contradice en uno de sus versículos dice que que Jesucristo es obra del Espíritu Santo o sea que Jesucristo no tuvo mamá entonces aquí donde realmente yo no lo puedo creer porque el náhuatl no me dice eso pero en otro de sus versículos dice Jesucristo primero fue verbo y el verbo se hizo hombre entonces el verbo es acción entonces si hubo verbo hubo fecundación entonces acá nos dice que a los después de que se fecundó a los 280 días ya no fue ningún verbo ya es un hombre que hizo hombre ahí está entonces ahí donde miren sobre el náhuatl como nos saca de esas dudas que a veces uno tiene pero el náhuatl nos dice ahí está entonces pues Jesucristo es una persona como cualquiera de nosotros nada más que esto fue un gran filósofo porque habla sobre la verdad y la verdad solamente lo vamos a encontrar en las leyes naturales como se acaba de hablar entonces ahí aquí en México aquí en nuestro continente americano en Maya Zapotec nosotros respetamos a los grandes filósofos cosa que los europeos no les gustó que hubo grandes personalidades sobre la verdad pero todos fueron aniquilados bueno eso es es allá entonces el documento es acá ahora esto se desarrolló aquí en Churula esto que estoy hablando lo desarrollaron los Toltecas ahora vamos a ver qué significa Churula también Churula es una palabra castellanizada pero hay que ponerlo en náhuatl viene de Sololo ahí está que significa huida entonces la historia te cuenta ponen a a a a un personaje a este lo ponen a un señor que viene de Churula y pasa aquí en Churula y aquí en Churula se va para el mar y en el mar llega se embarca y se fue pero quedó de regresar por eso cuando llegaron los españoles pensaron o dice la historia que pensaron que había regresado a Churula porque viene una persona blanca porque Churula según es blanca no para nosotros esa idea es una idea estúpida que no cabe en nuestra cabeza que tenemos ese concepto porque para nosotros los dioses no se ven sencillamente entonces esa es una gran mentira que dice la historia pero otra de sus versiones también dice que Quetzalcóatl se fue al mar y en el mar se incineró eso sí está bien a través de un latiento entonces vamos a ver entonces ¿qué sucede? esta es una ley natural la época de lluvias empieza el 21 de marzo de la primavera y termina el 22 de septiembre todo este lapso cae mucha agua y todas esas aguas ¿por dónde se van? todos se forman grandes ríos inclusive los ríos constantes grandes ríos siempre se dirigen al mar por eso de aquí tenemos un lugar que se llama Coatzacoalco que se llama grande ríos constantes Ahí está. Entonces, mire, Azacualco, ya lo analicé, dice, coa serpiente, at agua, azacuali es cárcel o presa, co lugar. La traducción es serpiente de agua encastelado en el lugar. Entonces, si vamos a ver, ustedes vean un río, pues realmente es una serpiente de agua. ¿Y dónde va? Pues al mar. Entonces el mar está encarcelado, Azacualco, está encarcelado. Ahora, estando encarcelado el dios Quetzalcóatl, vamos a hablar también del 21 de marzo. El 21 de marzo llegan los rayos solares al mar y el agua se calienta. Ya caliente, ¿qué le sucede? Pues se empieza a evaporar y se forman grandes nubes y la misma ley de la naturaleza nos echan las nubes a la tierra. Y entonces tenemos esto, que cada año tenemos primavera y cada año llega a Quetzalcóatl, no que estamos esperando la segunda venida de Cristo. No, no, fíjense, no es lo que nos cuenta la historia, puras mentiras, hijo de Dios. Entonces, jovencitos, pues yo les recomiendo que aprendan el idioma en agua. Pues quería que aprendan en agua, van a ver y reconozcan, ahora sí, la filosofía. Ustedes se van a ser filósofos, no necesitan que vayan a una institución, claro, se van a ser solos, es mejor. Pero si no, ustedes mismos se van a ser filósofos. Y cuando conozcan esta raíz, lo que usted quiera, lo van a ver el universo, lo van a ver pintado, lo van a ver como una joven. Lo que ustedes, lo van a ver, es una maravilla. Pues yo, gracias al náhuatl, pues es como yo les puedo dar en la práctica, entiendo las leyes naturales. En los coles no lo entiendo, porque dicen, sí veo el Dios, pero analizo la palabra y ya veo el fenómeno. Encontrando el fenómeno, ya me voy sobre el fenómeno, ya me voy, porque ya lo veo, panoramas. Pero el coles no. Entonces los coles también están bien equivocados. Para otra clase, en este caso, pues les voy a hablar sobre los aztecas. Hay grandes relatos también, como ahorita, más para que vean lo que son los aztecas y si son los aztecas y qué siguen representando hoy en día los aztecas. Porque para la historia, esta cultura, los aztecas, los aztecas, los aztecas, yo no soy ningún indio. Soy indígena, pero no indio. Yo puedo decir, yo soy azteca y azteca, porque tengo las dos culturas. Y toda nuestra América tiene las dos culturas, tiene azteca y azteca, porque son culturas universales. Todas las culturas del mundo, somos dignos de conocerlas. Que no nos enseñan, yo no sé cuál es la causa. Pero somos dignos de conocerlas, porque todas las leyes o todas las culturas son universales y comunes. Bueno, si alguna pregunta quieren que yo les diga, más o menos así eran grandes relatos, les hablé de esta cultura. Ahora, miren, voy a hablar de la muerte, así rapidito. Cualquier pregunta se la hacen saber al maestro, chicos. Entonces, nomás voy a hablar de la muerte. En este caso, siempre nosotros tenemos como simbolismo, en cualquier fiesta, en cumpleaños, o no sé, siempre llevamos dos símbolos. Llevamos un ramo de flores y una vela. Para un cumpleaños, para una fiesta, y pues si uno cuando muere una persona también llevamos esto. Bueno, ¿qué sucede? La flor simboliza la verdad. La cera, o vela, como tú quieras, lo pones en un candelabro, o se ponen en un candelabro, y cuando se le prende la mecha, ella representa un personaje, un personaje que está hecho de luz y conocimiento. Y vean el fenómeno que estoy hablando de que es algo, ella es precisamente, el hombre está hecho de luz y conocimiento. Una vez prendido la cera, se va acabando, se va consumiendo, y así la vida se va, se escapa, así se va. Cuando termina la vela, vemos un poquito de material de cera, allí en el piso, y en la mecha, ahí está tirada. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la luz? ¿Dónde se fue? Para nosotros, la luz es la energía, es el alma o es el espíritu, como tú le quieras llamar. Entonces ese espíritu o esa alma, pues se fue, se fue a su mundo. Por eso Jesucristo cuando le preguntaron, ¿tú eres el Dios? Dijo, no, no, yo no soy el Dios, yo soy el Hijo de Dios. Así como Hijo de Dios, toda la humanidad es Hijo de Dios. A los aztecas también les preguntaron, ¿ustedes son los soles? No, no somos los soles, somos los hijos del sol. Y así como hijos del sol, toda la humanidad es Hijo del Sol. Gracias, mis jóvenes. Bueno chicos, no sé si les pareció la conferencia, no sé si tengan alguna pregunta o duda para el maestro. Muchacho. Hola profe, hay manos levantadas, no sé si va a ser por orden de manos levantadas. Vamos a ir por orden de manos levantadas, vamos a ir como ven. Como las voy viendo, las voy a dar dando. Veo acá a Abel, Abel, adelante por favor. Ok, ok maestro, yo quería preguntarle con esto último que, que estos que ya estaba mencionando sobre, sobre que es alcoate y cada vez que llueve, cada vez que viene. Usted sabe, o bueno, o podría, a ver qué me dice sobre por qué las culturas de Mesoamérica han sido infravaluadas. Porque, por lo que, lo que usted me acaba de decir, yo pienso que debían ser estudiadas tal cual las civilizaciones antiguas a las que les debemos muchas cosas. Ejemplo, Mesopotamia, Antiguo Egipto, Grecia. Y entonces, con lo que, con lo que oigo de usted, yo creo que es más que digno saber más sobre estas culturas. ¿De las culturas? ¿Por qué no se estudian las culturas? ¿Por qué no se estudian las culturas? Y mire, aquí viene lo bonito, cuando llegaron los españoles, sí conocieron nuestra cultura, pero ellos se sintieron chiquitos, porque son mentirosos. Aquí se maneja la verdad. ¿Por qué se maneja la verdad? Porque hablamos con una ley natural. Ahí está sustentado nuestra opinión, nuestra verdad. No lo que yo digo, lo que yo pienso, ¿no? Entonces, para esto, tuvieron que mentir, mentir y mentir. trataron de aniquilar o de borrar esta cultura, por eso no lo enseñaron, no lo enseñan. Porque el día que el pueblo mexicano conozca su idioma y su cultura, ese día, a estos señores se les acaba el pan. Y es el miedo que tienen por dar a conocer la cultura. Señores. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Me entendió? A ver, ¿sí entendiste la explicación? Sí, sí. Sí, estuvo muy buena la respuesta. Gracias. Este, chicos, ¿alguna otra pregunta para el maestro? Ya tenemos poquitos minutos. Yo sí. Este, bueno, no es con respecto a lo que acaba de mencionar, pero el, el profe Omar nos comentó que usted era representante de, de la lengua náhuatl. Entonces, ¿podría contarnos o contarme cómo es que le surgió este interés y si siempre creció con esta educación de aprender esa lengua y qué es lo que usted ha hecho para conservarla? Porque hay muchas personas que ya no lo hacen, les da pena, o sea, porque les imponen otros idiomas. Entonces, ¿usted qué, qué me podría decir al respecto? Yo crecí con un trauma, traumado, porque el maestro me mintió y crecí con esa mentira y que el náhuatl era para imbéciles. Cosa que cuando me casé y ya estando casado, pues realmente es lógico dentro de mi, vaya, de mi cultura, vamos, como todas las culturas, te casas y te dan la calle. Vámonos a ganarte la vida, de enfrentarse a la, a las necesidades, porque la necesidad, acuérdense, que no, no, aquí hoy en día la cultura esta, sea del gobierno, el jura, siempre hablan de pobreza y les puedo asegurar que no hay pobres. Hay pobres porque hay flojos, pero la necesidad es otra cosa, la necesidad es necesario, en este caso es necesario que conozcan nuestro idioma, Managua, Mayas, lo que sea, es necesario y de esa necesidad voy a mencionar es un sinnúmero de necesidades. Entonces, cuando yo me corrieron, me encontré de que no sabía leer y yo tenía para trabajo y para lo que usted quiera necesitaba uno aprender a leer. Me metí a la nocturna y en la nocturna terminé la primaria, después seguí la secundaria y la prepa, hasta llegar a la prepa. Yo quería una carrera, pero aquí en el pueblo no había ingeniero agrónomo, se hubiera ser veterinario, tampoco había aquí ir a la ciudad de México o a Chatingo. Entonces ya no se pudo. Entonces me dediqué al campo, pero siempre leía, leía, leía. Se llega a dar el momento de que me llaman unos compañeros de la prepa a dar clases de náhuatl. Pues para mí fue una diversión y de ahí precisamente empecé, pues realmente la misma necesidad de dar clases, empecé a analizar las palabras y por naturaleza me hice filósofo. Y ya como filósofo, después de estar aquí en la Casa de Cultura de San Pedro Chulula, me llamaron a Puebla, Casa de Cultura de Puebla y de Casa de Cultura de Puebla ya me llamaron en la universidad, porque estoy en varias universidades. Ya me hice, más o menos ya como maestro oficial, tengo como más o menos unos 22 años. Y de eso, pues realmente, pues me dediqué ya a regresar a acá, en el pueblo estoy, trato de ver todos los fenómenos naturales, todas las fiestas, porque la escuela existe. Era esta calmera, el calmera que yo les hablé, quedó escondido. ¿Cómo no se dieron cuenta jamás los curas o otras personalidades del lamento occidental? Quedó escondido en la iglesia. Ahí está el calmera, ahí está la escuela y lo que quiera, ahí lo vamos a encontrar. Y entonces empecé a rascarle, lo que quiera, por ejemplo, quizás hoy adoramos a San José el 21 de marzo, que ahora movieron hasta las fechas, que es el 19 de marzo. Bueno, yo pido a San José y bueno, está bien. Simplemente traté de ver cuál es el fenómeno natural, que entonces empecé a ver Pesacor, empecé a ver el calendario de nuestra cultura, y empecé. Por ejemplo, yo hoy conozco el calendario porque hice mi propio calendario, yo quería comparar con el calendario, eso y nunca pude. Entonces, lo que hice es meterme una vez a la tradición y fui contando los días, los días, los días, y es como lo pude entender, lo pude ver, muchas cosas sobre nuestra cultura. Encontré números que realmente hoy dices son mágicos, sí, son mágicos, pues ¿de dónde parte? Y no lo pueden encontrar, pues yo lo encontré a través del tiempo y veo por qué esta fiesta, por qué esta fiesta, de dónde viene, de dónde parte. Más o menos así está la situación. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta para el maestro? Fernando, ya has levantado la mano, ¿no? Sí, profesor. Adelante, Fernando. Bueno, esto es más referente hacia la etimología de las palabras, ya que había dicho que koan tiene alguna procedencia sobre agua. Entonces, ¿por qué la serpiente de fuego que tengo entendido que es si un koan igual tiene la misma palabra referente al agua? ¿Es como una negación dentro de ti misma o cómo? Bueno, mira, lo que dice que es algo lo que dijo usted es lo que para nuestra cultura, vaya, yo veo que sí la entendieron nuestra cultura, nada más que después se dieron cuenta de que eran chiquitos para su cultura, nuestra cultura, pero eran chiquitos. Entonces, para ellos, el Espíritu Santo o la energía baja en forma de una paloma. para nosotros igual, pero no, aquí nos paloma baja una serpiente. Pues sí, sí, entendieron nuestra cultura, nada más que ya más después esos señores mintieron, para ellos la serpiente es el diablo. Entonces empezaron la realidad que nosotros abramos al diablo y un sinnúmero de mentiras, llenaron la historia de mentiras. Ahora veo la historia y no, pues no, simplemente, por ejemplo, Miguel León Portilla tiene sus libros, pero realmente unos libros que hay, unos le pega más o menos, por ejemplo, la filosofía. Ahí en la filosofía hay unos encuentros que están bien, otros no. Bueno, entonces se ve que ignora, no, 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 no más como se dice que era un filósofo, yo no sé, pero es un buen personaje, yo lo he conocido, hablé con él, platiqué con él. Pero, por ejemplo, existe, él acepta la conquista, él acepta que somos vencidos, pero no, porque no hubo declaración de guerra, cuando terminó la guerra, tampoco hubo tratados de guerra, entonces no hay nada, entonces no estamos conquistados, estamos invadidos, pero no conquistados, eso es muy diferente, yo no me siento conquistado, hoy no hace con el agua que ya me apoyó, no, realmente, ¿cómo me defiendo esos conceptos? A veces hay que platicar con gente que te entienda, con gente más o menos culta, porque tú te pones a platicar con cualquier tabúo que no conoce esto, se acaba uno peleando, y no se trata de eso, se trata de exponer las cosas, pero con base, con fundamento. ¿Otra pregunta? A ver, a ver, por favor, adelante con tu pregunta, por favor. ¿Me escuchan? Sí, claro, perfectamente. Entonces se escucha, ok, yo, bueno, yo le quería preguntar, ¿por qué cree que se ha perdido esta divulgación del náhuatl, después de haber sido, no sé, una de las lenguas más documentadas y estudiadas en América? Bueno, es lo que yo he notado, que anteriormente era de lo que más se quería estudiar acerca del náhuatl, ya que también representa, creo que en el virreinato, una de las lenguas establecidas. ¿A qué cree que se deba esto? ¿Por qué se perdió, digamos, esta parte de divulgación? Bien, el náhuatl, el náhuatl cuando llegara la invasión extranjera, entonces, los olmecas chicalangas hablaron náhuatl, los tortecas hablaron náhuatl, los aztecas hablaron náhuatl, y cuando llegaron españoles, como los líderes eran los tortecas y los aztecas, fueron sobre los líderes, entonces, por eso, las guerras y de cuanto quieras, todo está en náhuatl, por eso el náhuatl es fuerte, por eso el náhuatl es, es en la historia, que cuenta muchos, muchos, este, acontecimientos, cómo se se dio, por qué les pasó a los tortecas, qué les pasó a los aztecas, claro, el choque fue con ellos, claro, se extendió después de la conquista, pero por ejemplo, los mares zapotecnos, ya no sufrieron lo que sufrieron los tortecas y los aztecas, sí, fueron conquistados, pero ya, es una cosa más tranquila, la última pregunta, si quieren, ya para despedirnos del maestro, ¿alguien más se quiera preguntar algo? sí, gracias, a ver, Kevin, adelante, te escuchamos, bueno, si me escuchas que tengo un poco de mala señal, te escuchamos bien, te escuchamos bien, Kevin, perfecto, bueno, profesor, disculpe, usted considera que el náhuatl, sabiendo la importancia que tiene históricamente, y pues siendo legado de nuestros antepasados mexicanos, ¿considera usted que esta lengua debería ser como obligatoria para todos, o sea, dentro de las escuelas, yo creo que como el inglés que lo están metiendo desde muy temprana edad, así el náhuatl para que ahora sí que no se pierda esa... el náhuatl es por lenguas que conocen, porque si tú conoces el náhuatl y conoces sus raíces, entiendes otras culturas, si no conoces tus raíces, ¿cómo vas a entender otras culturas? Por eso estamos tan opacos, por eso estamos tan pues mal informados, cada quien interpreta, pues muchas... como no es que mentiras, sino simplemente no tenemos la lucidez de explicar una ley en otra cultura, no sé, es muy oscuro, pero si tú conocieras sea maya, zapoteco, mixteco, o náhuatl, conocieras estas raíces, mira, entiendes, otras culturas y vas a ver precisamente y te vas a medir con cualquier personaje y vas a ver dentro del mundo nada, yo se los digo, mire, yo lo he hecho en varias conferencias, porque yo he dado conferencias, ya tengo más o menos como más de 20 años dando conferencias en distintas universidades, de esos, de ese tiempo, solamente dos personas que se me pusieron en frente, pero de esas personas que realmente están seguros de él, porque el ideal es de matarme, de aniquilarme, ese es el ideal, porque en cierto punto me preguntan cosas que realmente, pues hasta veces lo veo difícil, ¿no? pero si tengo un poco de esa felicidez y todo lo que me han preguntado que realmente yo lo tenía a la mano, a los dos camaradas los he ejecutado con tiro de gracia, por eso ahora me atrevo a decirle que ustedes cuando conozcan sus raíces, o sea su idioma y sus raíces, o en este caso su cultura y sus raíces, no hay un cabrón que se les ponga enfrente, con todo respeto. Ok chicos, pues, gracias, nos despedimos ahorita del maestro, vamos a finalizar la sesión y les agradezo que hayan venido, yo voy a darles pues la lista de asistencia para compararlo de los puntos y nos vemos el próximo lunes en la videoconferencia habitual, ok chicos, gracias profesor, gracias profesor, gracias profesor, por eso les digo hasta luego profe, muchas gracias, hasta luego, muchas gracias. Y ya se salen voy a hablar más y ya se salen y ya se salen y ya se salen y ya se salen